¡Para! ¿Qué? No me apetece. ¿No quieres ir a ver a Trolli? Bueno, vale. ¡Ese! ¡Pero no te queda conmigo! ¡Ese! Joder, si aprovechan para marcharse cuando me duermo. ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Para! ¿Qué? ¿Eh? ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Ay! ¿Qué hacen estos dos perros, Arno? ¿Están jugando con mi ropa interior? ¡Ana, ahora cosa qué! ¡Mi ropa interior! ¡No oscuro un raro hacerlo aquí! ¡Qué asco! ¡Este perro no es de mejor! Hay que limpiar ese ventaje. Me gustaría estar un rato a solas con él. Claro. ¿Va a irme? ¿Viva? ¿Qué pasa? Lleva ahora mismo al perro a barca. ¿Qué? ¿Qué perro? ¡A todo! ¿Yo también? Liby Ray. ¿También? No vaya a ser que el perro se haya costado aquí a barco. Por eso es lo mío. Bueno, la buena gente tiene muchas cosas que hacer. Además, si no lo puedo llevar, porque va a soltar la lorita. No, no, no. Él se puede cambiar de forma. También puede venir. Puede, 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 puede. Cambiar de forma. No sé si me daba más miedo ahora o antes. Debo, no sonrías mucho, ¿vale? No, no, no. 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 Gracias.